vamos a regresar para acá con de un manuel bueno no llegamos hasta allá por varias circunstancias verdad que el rito pues se creció y no podemos pasar ahí entonces pedimos ahora que nos llamarán a la juanita que ella hacía ya es experta en cruzar ahí y ya viene verdad porque queremos hacerle la propuesta ante cámaras a ella para ver qué es lo que piensa y qué decisión toma verdad sí mucha recordemos que la juanita pues bueno sufre muchas cosas ahí en su casa y ustedes pudieron ver todo lo que pasó ahí bueno ya viene la juanita Juanita ¿cómo estás Juanita? bien ¿y la rosita todo bien? sí ¿y ayer ya no siguió el problema? ya no ¿ya no? ya se calmaron ¿se quedó tranquila? se quedó un poco tranquila te lo castigué un poco porque ya no quiero que siga hablando nada el gente ya no está alegando ¿ya no? ya no ya se calmo ya ¿ya no te siguió pegando? ya no ¿y no te dijo nada ayer en la noche? ¿dónde dormiste Juanita? ¿con tu tía o aquí? no aquí con mi mamá ¿ya no te regañó cuando llegaste de regaño? ya no ¿y tus cosas? yo lo tengo porque ¿en dónde era? ¿con mi tía? yo lo tengo nosotros venimos desde acá con tu papá y está bien malo tu papá sí hombre, hoy traes tomo por gato ay Dios santo todavía se le hincha pero mañana estaba hinchado no, él no estaba hinchado en la mañana en la mañana no estaba hinchado hola usted, vamos ahí con él platicando y y no estaba como ayer ayer sí estaba hinchado tanto como de los pies de la parte de la cara también se le miraba pero hoy no y se volvió a hinchar Juanita sí, su pie sí estaba hinchado pero entonces es el purgante el que lo pone así de plano porque ya tomó una ¿y qué clase de purgante el da Juanita? a ver bueno cualquier reina lo echa un montón ay con la vida sí un montón lo echa a ella y la reina ya no habló con tu hermano ya no no le llamaron no nosotros le llamamos desde hoy al señor a Diego sí pero a ver si se va mi papá o no sabe él dijo que sí se quería ir sí él nos volvió a pedir favor que lo llevaran y hablamos con la nieta don Manuel va muchachos entonces estamos esperando la llamada porque dijeron que tarde o noche iban a volver ellos la llamada para darnos una respuesta si se va para Ciudad Capitales va y Sacatepec entonces estamos esperando eso Juanita a ver qué nos dice sí pues te contó tu papá que lo habíamos venido a ver sí me dijo a vos también te estaba buscando sí Juanita porque ayer a nosotros nos nos asustó ¿verdad? y nos nos dolió de la manera que tu mamá te trata ¿verdad? entonces en el camino íbamos hablando con los compañeros y pensando ¿verdad? darle una solución a eso porque la verdad de que vivir ahí con tu mamá es arriesgado pues ¿verdad? porque era un ataque de furia y ella no no analiza lo que hace en ese momento sí porque ayer sí me asusté ¿cómo te agarró? ella cuando tía sus nervios ajá arriesgado arriesgado y te quebró el palo de una vez sí no me dio mis palos me dio pero y por qué si vos ya le habías dado víveres ya le habías dado polla ya le di pero ya no sé ella quería que solo a ella le damos ella quería que la ley le dieras todo sí pues tú pero eso no no era posible porque no era para ella la ayuda era para vos y a pesar de eso le diste el pollo y la carne ¿verdad? pero ni así sí Juanita nosotros te veníamos a decir si vos no querés irte a vivir a mi casa mientras termina en tu casita si vos te querés ir a vivir allá allá tenés vos techo comida cariño y de todo lo que lo que mis hijos tienen ahí ibas a estar vos en unos días yo pienso que menos del mes tal vez porque la casita ya va más adentro que afuera más adentro que afuera porque la pena es de que haya un ataque de furia de enojo lastime a la Rosita porque ya viste que ella pega y no mira o le da un mal golpe a la Juana o a vos sí esa es la propuesta que se te viene a hacer Juanita pues ponerle que vos ya sos mayor de edad ya puedes tomar tus decisiones por eso yo me animo verdad a proponerte eso porque ya tomas tus propias decisiones ahora con tus hermanos pues lamentablemente no se puede verdad porque ellos son menores de edad y no podría yo llevármelos porque entonces yo terminaría en problemas verdad pero con vos es diferente ya sos mayor de edad pero no se que pensas vos yo con tal de ayudarte verdad porque mientras termina en tu casa ya de ya al terminar tu casa te irías de mi casa para tu casa falta día o pues ya falta poco porque eh don Pablo tuvo que hacer una pequeña pausa pero ya volvieron a financiar el trabajo como él también tiene trabajos en otras casitas verdad y ahí están los canales hermanos que también necesitan de él entonces por eso paramos un ratito pero ahorita ya casi ya por lo menos el techo ya está todo no sé qué pensas si si lo comienza usted no le gusta y así no hay gente pues no lo comienza si está otra persona en su casa que nadie deja entrar a otra persona a su casa hay gente son muy delicadas ah que yo soy delicada que no te dejo entrar a tu casa yo sí no pues yo voy a su casa pero hay gente son muy delicadas no mamá no tengas pena mira ya en mi casa solo vivo yo con mis hijos entonces ahí ahí cabez o sea ahí te podemos hacer un espacio mientras 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 todo se termina en la casita verdad porque tu mamá ella va a seguir con la misma con la misma transición de siembro exacto con la misma los mismos problemas la situación de no avanzar y estar ahí ya viste que ella te detiene a veces de la manera que vos querés superarte y ella no permite o con tus hermanos sí entonces ella no los deja ser ustedes recordemos recordemos que cuando llevamos a Juanita a querer allá va a muchachar con la muchacha para que aprendiera a tejer doña Marcela también le dijo a la Juanita que no se fuera pero la Juanita salió porque a ella le interesa pues superarse va a aprender algún oficio y ya viste que ahorita pues estamos esperando a ver que dicen tus hermanos por lo de tu papá porque tu papá si te ha decidido a irse verdad y con tal de que él esté tranquilo porque viste que está bien enfermo entonces aquí mira lo venimos a encontrar solito le llega a pasar le da un ataque de toso no sé qué verdad y él solito ahí entonces es lo mejor que esté bajo cuidado verdad de alguien y ya que tus hermanos tienen esa intención buena de poderlo apoyar y apoyar o estar ahí al tanto de él es de agradecer y de aprovechar verdad porque tal vez ellos tienen más posibilidades y y atenciones para él porque viste que aquí con tanta cólera de tu mamá hasta él mismo ha dicho que él ya se cansó de vivir en esa situación y mira ayer ya ni quiso comer sino que se puso a llorar mucha cólera mucha cólera eso es lo que lo está matando del día a día imagínate todos los días ese problema Juanita ay todos los días todos los días ella no se compone un poco y comienza un derramate yo me imagino que hasta hoy ya estás desesperada de tanto ay yo me aburre ya yo quiero desesperar un poco mi corazón ya no y eso es lo que hace que te vayas para donde tu tía porque ahí te mantienes más tranquila a veces me dice que andate andate la droga andate a veces me dice ay yo yo no le hago caso me en vez que se calme un poco me voy un poquito para allá para que se aleje un poco bueno ya viste Juanita es una situación muy dura pero no respondiste a lo que la cancha te preguntó ¿te animas a irte? mi animo pues ¿te vas? mi animo la Juanita bueno Cancha entonces vas a poner de acuerdo con la Juanita ¿va? ajá Juanita si si aceptas esta propuesta nosotros mañana te vendríamos a traer 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 a traer